Una historia que no puedo contar Porque la gilada se me puede avivar Solo puedo decirle que el tiempo no va a parar Y que los sueños son falsos Y el que duerme se va a cagar La perra fiestera no pudo estar quieta Quería probar todas las braguetas El viejo me escacha Tenía razón La perra del perro No tiene solución No tiene solución No, no, no Milagrimas de mujer Tuviste toda Y no hiciste ninguna Y ahora pedí Otra oportunidad No solo la suerte Marca nuestro destino No solo la suerte Ay, no solo suerte Y no solo Solo suerte Solo suerte Solo suerte Suerte No solo suerte No solo suerte No solo suerte No solo suerte